Bueno, estamos en el segundo bloque de Urbana, tenemos mucha más programación para dar y ahora Jorge nos va a comentar de qué viene el segundo bloque. Así es Agustín, vamos a ver la segunda final de la categoría de las mujeres, la categoría infantil, la categoría juvenil es la que vamos a ver y la final que disputaron las chicas de Rodrigo Bueno contra las chicas del Club Padre Mujica, la categoría más grande de las mujeres y este fue el resultado de ese partido. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Cama! ¡Ya! ¡Una radio que se cae mientras turma el pájaroAS acá! Una radio en el mar Una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé Todo está muy rápido acá Y los pibes rebotaron para inguetes Y la virgen pasó haciendo a la delta Una chica en el cielo vive en un océano salvaje Una radio que se cae Mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé Es que todo está muy rápido acá Y los pibes rebotaron para inguetes Y la virgen pasó haciendo a la delta Y los pibes rebotaron para inguetes Y la virgen pasó haciendo a la delta Todo está muy fácil Si eres tu propio cielo Nada está muy cerca Nada que yo necesite ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Felicitaciones Lautaro! Así jugando al fútbol por Milito, que es el más grande delantero de los últimos años en la Argentina. Exactamente. Y bueno, así se nos va nuestro segundo bloque, Agustín, con este semillero que vamos mostrando todas las finales que se fueron jugando ese día. Así es, así es. Mucho fútbol, mucha diversión. Mucho festejo, mucha tristeza, pero bueno, también de eso se trata el fútbol y está bueno que los chicos lo puedan aprender en un entorno tan propiso acá como en el barrio. Y también hay que aclarar el gran laburo que hiciste vos, Jorge, con la cámara todos los domingos. A Darwin también, despertándose temprano, bancándole ahí los domingos, con lluvia. Bueno, con lluvia no, con lluvia nos quedamos en casa. Con lluvia nos quedamos en casa, pero bueno, la verdad que hay que festejar el laburo que está haciendo Urbana TV, el semillero de Urbana. Y nada, bueno, esto fue nuestro segundo bloque, nos esperamos en el tercero.